Vino con Miguel Ángel a poner el cuerpo, a acompañar, y nosotros siempre por estos días tratamos de contactarnos con quienes consideramos nuestros amigos, que son Ezequiel y Octavio. Octavio está ahora en España, así que a esta hora ya queda liquidado, pero Ezequiel de manera muy gentil nos acompaña, así que ese querido, muy buenas noches. Desde acá hay una escuela, te saludamos. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo ahí para todos, grande. Y bueno, un gusto hablar con ustedes. Hola Ezequiel, bueno, nada, un gustazo. Digo, la obligación, ¿no? Porque para nosotros no solo es algo lindo, sino que también es una obligación, como demanda la historia, homenajear y recordar a los tipos que hicieron grande la historia de nuestro club. Bueno, tu viejo aparte, yo siempre me acuerdo de que mi viejo cuando me habla de tu viejo me dice el mejor 4 de la historia del fútbol. Digo, bueno, pero dicen que era un crack y aparte, como dijo Gaby, ¿no? Digo, después toma el legado de Carlos, que Carlos se va a la selección y él queda como técnico, sale campeón, y cuando vinieron las malas en serio, vino a poner el hombro también. Digo, preguntarte un poco, digo, es complicado, digo, porque ustedes vivieron cosas cotidianas, ¿no? Digo, a mí me gustaría por ahí, más allá de que ya lo hemos charlado, digo, pero para la gente, digo, que cuentes cómo era tu viejo en esa vida que por ahí nosotros no le conocemos, nosotros cada imagen que tenemos con la camiseta de estudiante o con el buzo de técnico, ¿no? Pero vos viviste cosas con él que nosotros no tenemos ni idea. Digo, ¿cómo era Eduardo? Acá todo el mundo lo recuerda como un tipazo. Sí, bueno, obviamente soy poco objetivo, pero en la parte profesional de él, él le tocó estar durante 13, 14 años, obviamente yo lo viví en la parte de técnico, en la parte de jugador, no había nacido, obviamente los comentarios son los mismos que reciben ustedes, siempre muy buenos, espectaculares, y como en la parte de técnico, yo ya una vez lo habíamos comentado, mi viejo, como te digo, estuvo 13, 14 años trabajando en el exterior, y en ese momento, los domingos a la tarde, era el día de la llamada por teléfono para preguntar cómo había salido el equipo de él, Cali, Millonario, Santa Fe, bueno, todo lo que anduvo por toda América, y nos mezclamos la pregunta porque él preguntaba cómo salió estudiante, era cuando antes siempre los partidos se jugaban los domingos, nada más. Y siempre, a ver, no es una frase hecha, el sentimiento que tenía por estudiantes era diferente a todos, no era cada vez que le tocaba dirigir a estudiantes, era una mezcla que tenía él de satisfacción, orgullo y de mucha responsabilidad. Él era ir a su casa, era realmente el lugar que él quería estar, él quería estar, de hecho, no sé si estuvo cuatro o cinco veces, no recuerdo, y era cuando estudiante se lo pedía, era volver. Y bueno, independientemente de la carrera que hizo como entrenador, que fue muy extensa en muchos lugares, lo de estudiante siempre era diferente. Que pasaba, como decís vos, en un momento con el Nacional B, cuando estudiante desciende, que mismo yo, bueno, obviamente a nivel familiar era, uno a veces piensa en egoísta, era como mi mamá decirle, pero al estudiante se acaba de ir a la B. Y no, no, obviamente que no, no, gracias a Dios no considero la opinión nuestra. Y bueno, fue, a ver, fue la historia del profesional, que fue muy buena como entrenador, pero la parte de estudiante siempre fue diferente. En todos los órdenes, él estando en estudiante lo vivía y se lo tomaba de otra forma. Y todo, digo, esa parte que vos mencionás, en ese andar que tuvo él por distintos clubes de toda América, no, en ese sentido, digo, pero ese periodo, que no sé cuántos años tendrías vos cuando él vuelve con Miguel a sacar a estudiantes del descenso, digo, ¿cómo lo viviste? Porque vos, por lo menos te tocaba tenerlo acá, después se fue a dirigir por todos lados. Sí, sí, bueno, yo fui en el 94, yo tenía 24 años. Claro. Estoy en categoría 70. Mirá. Y lo fui a ver a todos los, literalmente fui a todas las canchas. Fuimos todos los partidos del Nacional B. Todos los partidos del Nacional B, terminó siendo, digamos, una, la verdad, algo que seguimos recordando porque fue, hoy lo podemos decir medio agrandado, fue un paseo. Claro. Pero en el momento, cada partido, me acuerdo, las primeras dos fechas, el partido con Morón que se empata, después el segundo se empata y pintaba, pintaba una primera vez difícil. Acordate que eran dos puntos nada más. Claro, claro, claro. Cuando ganabas, y bueno, después... Fue Chacarita acá que nos empató, Chacarita. Ah, no, tenés razón, tenés razón. El primero fue Chacarita. Claro, que nos empató uno a uno. Y fue Mariano, me parece, Parmentano. Exacto, que nos empataron y dijimos, che, esto es más difícil de lo que pensábamos. Esto es más difícil de lo pensado, sí, sí, sí. Y el segundo también, ahí me mataste. Y después arrancaron y, la verdad, era un equipazo. O sea, además que era un equipazo. Pero sí, fue una... El Nacional B es uno de los recuerdos que yo tengo así fuertes de todo lo que viví, digamos, en estudiante, con mi viejo, digamos, en el club. El Nacional B, sí, sí, porque se siguió toda la campaña, se armó un equipo bárbaro y después se terminó, y a veces es muy difícil en el fútbol y en el estudiante, se terminó disfrutando, se disfrutó mucho. Al final, cuando ya iban cortaditos. Cortaditos. Claro. Acá, digo, siempre me acuerdo yo, digo, hablando con Julián Camino, con Claudio Buñali, me acuerdo porque me quedó grabado, digo, le tuvimos que preguntar obligadamente cuál era la diferencia entre Bilardo y Manera, que salieron campeones con los dos, y se va Bilardo, queda tu viejo como técnico, y yo me acuerdo la cara de Julián o de Claudio, que nos miró y me dijo, no sabés qué tranquilo que jugábamos, los bailábamos a todos, como que se había descomprimido, la imagen de un tipo tranquilo, de un tipo... Sí, sí, sí. O sea, ¿es esa la imagen también que vos tenés como hijo? Sí, 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 sí. Totalmente un tipo muy pensante, muy con los pies sobre la tierra, que cuando ganaba, ganaba y quedaba ahí. Cuando perdía, sí, había uno o dos días que había que estar de duelo, y después arrancaba. Sí, 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 sí. También un tipo que trataba en su casa de no traer los problemas o todos los inconvenientes que genera el fútbol. Él buscaba ese lugar independientemente de haber perdido, de haber... Porque yo siempre digo, el tema del entrenador, nunca había una profesión que sea tan inconformista. O sea, nunca tienen el momento, si salís campeón y tenés que pensar en la Copa Libertadores, y si ganás la Copa Libertadores, tenés que pensar en la... Y nunca dicen, bueno, ya está. Pero él, dentro de esa vorágine que da esta profesión, siempre se tomaba el tiempo en la familia de tratar de, dentro de lo posible, no traer todo eso a la casa. Y bueno, y trataba, obviamente, de, con las limitaciones del caso, estar mucho con nosotros. Como te digo, le tocó viajar como entrenador muchísimos años, estar afuera. Y bueno, y así todo... Siempre tenemos con mi hermano y con mi mamá, el recuerdo que fue... O sea, nosotros nos encolumnábamos atrás de él en lo que decidiera, porque era nuestro sostén, nuestro guía. Y bueno, y en cierta manera lo sigue siendo, en mi caso, ¿no? Estamos conversando con Ezequiel Manera, por si alguno está por la cielo y no lo ve a través de la pantalla. ¿Estás viniendo a la cancha? ¿Podés venir? ¿Ese no está viviendo ahora? Sí, no, no, yo vivo en Capital, pero sí, 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 voy a la cancha. Religiosamente. Tengo ahí mi plateíta, al lado de Jorge Bilardo, así que estamos todos juntos. Ah, sector picante, picante. Tranquilo, tranquilo el partido. Sí, 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 sí. No se salva a nadie. Los locos después tuitean, ¿no? Tranquilo tuitean. No, no, no tuitee más, o lee, o qué, le dije a Elena, a la esposa que está ahí, leele antes que tuitee, al menos que meta los puntos. No, pero aparte tuitea caliente, no pone un punto, una coma, nada, lo que venga. Y Elena me dice, no sé cuándo agarra el teléfono. Le digo, después de los partidos, hasta el otro día sacar el teléfono. O cuando ve algún programa, así, por ahí periodistas, que no, no está muy... Sí, sí, que le pegan a Carlos, que le pegan a Carlos. Es una... No, ya ni le pegan a Carlos, pero cualquier cosa que dicen de estudiantes, es ese. Así que sí, lindo, lindo sector. El sector N, si nos quieren venir a visitar. Bueno, un poco... Yo le quiero decirle una cosa. Siempre cuando cerramos con los entrevistados, le preguntamos qué representa estudiantes en la vida de cada uno de los entrevistados. Acá me gustaría hacer como un juego, no solo que melodías, ponele que me imagino que va a ser consonante, pero qué nos respondería a tu viejo, si le preguntamos qué era estudiante en su vida. Su vida. Su vida, estudiante, fue su vida. No pudo nunca sacarse a estudiantes en el buen sentido, como te digo, él estaba en donde estuviera y era estudiante y qué pasaba y quién iba a ser presidente y a quién incorporaron. Estudiante fue su vida. Estudiantes le marcó su vida. Lo marcó no solo profesionalmente, sino como persona. O sea, toda esa generación, que obviamente yo lo sigo a ustedes con las entrevistas y todo. Y fíjate, toda esa gente lo marcó, pero ya no en un nivel profesional, en un nivel de haber tenido la suerte de haber ganado todos los títulos que ganaron. Lo marcó en la forma de ser. O sea, en una forma, como dicen, en el ADN, a nivel personal, no ya tanto a nivel deportivo ni a nivel fútbol. Y él le representó eso, le representó la vida. Lo marcó y lo educó para la vida. No, nada, yo digo, saludarlo, y a veces ponerme en el lugar, que la vida los puso, tal vez, más allá del orgullo que a ellos les genera, son lugares donde uno por ahí no los eligió. Sí, ser el hijo de Eduardo Luján Manera, haber compartido, capaz que siendo chiquito, él ni nosotros sabemos, charla donde estuvieron él, Bilardo, y nosotros hubiéramos dado la vida por estar un minuto, ahora sentado en la platea al lado de Jorge, digo, toda la vida alrededor, bueno, tu vida alrededor de estudiante también, hasta como representante. Pero digo, es fuerte, digo, y por ahí el que está del otro lado, digo, ni se imagina, ¿no?, que él debe haber estado un cumpleaños del viejo donde estaba Bilardo y compañero, y él capaz que los miraba, y por ahí para vos era algo cotidiano, y hoy son leyendas del club, ¿no? Sí, no, 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 lo que vos decís, bueno, más que nada con Carlos, que siempre fue el que estuvo más cerca a mi viejo, y sí, no, y te digo que no era normal, porque yo podía estar con, bueno, ahí Carlos contó que estuvo en Guatemala, mi papá estuvo también dirigiendo Guatemala, con Carlos, era director deportivo, y cuando venía, y yo estaba ahí, y se quedaban hablando hasta las 4 o 5, y para mí no era habitual, cada charla, cada cosa que hablaban, era, o sea, era atrapante, te hipnotizaban, te hipnotizaban porque, no paraban de sacar anécdotas y recuerdos, y me acuerdo chicanas entre los dos, porque Carlos diciéndole, dale, vos, como decías, fuiste el mejor lateral del mundo, te ibas al ataque, pero quién te cubría, dejabas cada vez, o sea, ya tema propio de ellos, y decía Carlos, le damos la pelota a cualquiera menos a vos, y con esa chicana, y bueno, nada, obviamente que enriquecedor, pero nunca fue normal, siempre fue, digamos, un placer poder tener a toda esa gente que te, bueno, nada, poder charlar de fútbol, que es nuestra pasión, lo que nos gusta, y además yo con la ventaja de, a ver, cuando tenés, o sea, en el caso mío, de mi hermano, la desgracia de que tu viejo se te vaya tan rápido, a los 55 años, y por esas cosas de la vida, seguir en este ambiente, y gracias a Dios, ver el recuerdo que mi viejo, y el concepto que el ambiente tiene mi viejo, también es una caricia al alma, porque vos ves que al lugar del mundo que vas, al lugar que te encontrás, y ya no solo el tema, cómo fue como jugador, si fue el mejor del mundo, no como director técnico, si ganó esto, sino el legado que fue como persona, eso a uno, dentro de la situación, lo reconforta. Ezequiel Manera, pasaba por acá en la escuela, abrazo a la familia, ese querido, gracias por estar, y gracias por estar una vez más en nuestro programa. No, mil gracias a ustedes, Gaby, un abrazo grande, y seguimos cuando quieran a disposición. Abrazo grande, Ezequiel.